Y bien mi gente, como les dije, ya estoy con los dos propietarios de la Associate Supermarket, el señor Pablo Espinal de este lado y el señor Luis Humberto Aponte. Estas dos grandes personas que se unieron para ser de esto ya una realidad. Así que bienvenidos sean ustedes a este, su segmento en VIP con Maripil, en este su programa de aquí para allá con el Pachá. ¿Cómo se siente, don Pablo? Gracias a Dios nos sentimos muy bien, excelentemente bien. Y contigo al lado mejor todavía, con tanta belleza, esa rubia tan hermosa, pues uno se pone nervioso también en el micrófono. Ay, muchísimas gracias, don Pablo. Yo quiero que usted le diga a todo ese público que está ahora mismo en sintonía, ¿desde cuándo Associate Supermarket abrió sus puertas? Nosotros abrimos este lugar el 16 de junio, van a cumplir seis meses ahora. Gracias a Dios aquí en el Bronx, tratando de buscar nuevos horizontes y haciendo algo nuevo acá para nuestra gente, nuestro vecino de aquí del Bronx. Así que nada, aquí estamos disponibles, dispuestos para ayudar a todos nuestros clientes y hacer lo mejor en precio y en calidad. Esto es lo más grande que hay en el Bronx, señores. Así que ahí está la dirección en pantalla, el teléfono. No se pueden perder de venir para acá. Vamos a ver la oportunidad entonces, señor Luis Humberto Aponte. Háblanos un poquito entonces de los horarios, de la oferta y todo lo demás. Ok, nosotros abrimos de 7 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Los domingos abrimos de 8 a 5 de la tarde. Perdón. Los especiales están semanalmente cambiando. Tenemos más de 200 artículos en especiales semanalmente. Tendría que ver los fly que tiramos para que estén al tanto de los especiales. Y nada, buenos precios y la mejor calidad para todos. Qué bien, qué bien. Entonces aquí me voy a hablar del carro. Porque aquí detrás tenemos este magnífico vehículo, mi gente. Miren qué preciosura. Este vehículo, esto es una gran rifa que tiene Associated Supermarket. Así que, ¿para qué día es? La rifa será el 31 de diciembre. Tienen que venir, mi gente, pues te acerca eso. Ah, pero claro, aquí tiene que venir todo el mundo a presenciar esa rifa porque alguien, el 31 va a salir ganador de ese lujoso automóvil. Lo único que tiene que hacer es hacer una pequeña compra y le da... No importa, no importa el precio de la compra. No, no importa la cantidad. Me voy a quedar atrás, Tom Pablo, porque yo voy a tener que hacer mi compra aquí desde ahora. Así que yo espero que sacarme el vehículo, ¿verdad? Yo, que yo sea la ganadora, ¿verdad? De este vehículo. Yo quiero que Luis, tú le dé un mensaje también a toda esa gente que están ahí pegadito en su televisor invitándolo a que este es lo más grande que hay en el Brom, este es lo mejor que hay, Associated Supermarket. Estamos en el 1334 de Luis Knight Boulevard y estamos disponibles para ayudar a la comunidad en lo que sea necesario y darle lo mejor de nosotros y estamos a la orden siempre. Mire, que ven un último mensajito, don Pablo. ¿Cómo no? Bueno, yo quiero desearle a toda esa gran comunidad hispana una feliz Navidad, un próspero año 2012, que la felicidad lo atropelle a todos, que el Señor Todopoderoso derrame todas las bendiciones en la familia, los hijos y en todo en sus pasos que sea posible. Eso está muy lindo, muy bien. Señores, yo les invito a que siempre se queden ustedes en VIP con Maripilli, desde los lugares VIP, en este es su programa de aquí para allá con el Pachar.